Hola, tú. Sí, tú, que nos estás escuchando. ¿Ya tienes la app de Holística Radio? Ingresa a tu App Store o a tu Google Play y descárgala gratis para que te acompañemos a todos lados. Ojalá, eso sí, no a marcha prohibida o alguna manifestación de cast, o sea, ubícate. Holística Radio, en tus oídos, a donde vayas. HolísticaRadio.cl, la música en todo. Desde nuestros estudios virtuales de Holística Radio, regresa el noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter, una mirada crítica de cara al TikTok y una resistencia al inminente fascismo de Instagram. Cubijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. Actualidad, economía y vida sana. Bajo la conducción de José Nás y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza Mercurio Retrógrado. Bienvenidos a este Mercurio Retrógrado de jueves 11 de noviembre a las 11 de la mañana. ¿Qué es esto? No sé. Una hora especial, un día especial. Bueno, puede ser. Yo lo único que te quiero decir es que he pasado una semana llena de eventos. No fui a los Martín Fierro aquí en Argentina, sí. Sí. No me dejaron pasar por la alfombra roja. De hecho, fue muy notorio cuando me dijeron, no, tú por acá. Pero de eso vamos a hablar hacia el final de este programa, porque tenemos muchas más cosas que comentarles. Y además tenemos a un invitado, quien se está preparando en la última recta final de su campaña para las votaciones de este noviembre. Tenemos con nosotros al diputado Felipe Cárcamo. Sociólogo. Yeddy Sociólogo se puso aquí. Que yo quiero saber si eso es como una carrera, un magíster o qué. Y apruebo dignidad. Y además está en ruta. Tiene una fotito con su perrito. Y me encanta porque todo tiene que ver con la bicicleta. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas, José. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás ahí? Aquí, con una alergia atroz. Pero saliendo adelante. ¿Atroz? Pero saliendo adelante. Me parecía. Oye, ¿soy candidato todavía? Hasta el 21 de noviembre, por lo menos, soy candidato. A diputado. Ah, claro. Verdad. Candidato a diputado. Yo asumí a mí, mira. Me parece muy bien tan chico. Me encanta. ¿Viste? Es que hay que atraer. Hay que atraer todo esto. Oye, quiero entender un poquito. Ah, dígame. No, muy contento. Estoy en un auto sufocado de calor porque acabo de llegar a Iapel. En la región de México. Conozco Iapel. ¿Sabes qué? Te conozco Iapel. Es bonito. Pero sí, es cierto de que no hay tanto árbol como uno quisiera que hubiera en Iapel. No hay árboles. Sí, no hay árboles. Sí. Y la plaza es una plaza hermosa. Creo que es de las primeras plazas donde tuve Wi-Fi. De hecho, me acuerdo. ¿En serio? Gratuito. Sí. Pero mucha resolana. Así que. Mucha resolana. A las 11. Yo ya creo que hacen 30 grados. Estamos a fallar acá. Mira, se parece a Buenos Aires. No estás tan lejos de eso. Sí. Sí, sí. Oye, cuéntame. Quiero preguntarte varias cosas rapidito porque sé que no tenemos tanto tiempo porque sigues justamente en ruta. ¿Tú eres candidato por Convergencia? Sí. Yo soy... Bueno, yo tengo 28 años. Soy Jedi sociólogo. Bueno, es porque me gusta mucho Star Wars. Ya. Y soy sociólogo de profesión. Y me quedo fichado una vez que un profe me dijo, tienes que ser un Jedi. En el fondo, como combatir la fuerza del mal. La oscura, la fuerza, hay que combatir. Entonces, me quedo rayando la papa y me puse Jedi, patudamente. Me puse Jedi sociólogo. Está todo bien. Y candidato a diputado por toda la región de Coquimbo. Y me llamó Felipe Cárcamo. Felipe Cárcamo. Me gustó. Fue casi un Tinder de diputados. Me gustó esto. Dígame una cosita, Felipe. ¿De dónde eres tú? ¿Eres de Coquimbo, de La Serena, de Ovalle? Yo soy de la ciudad de La Serena. Nacido y criado. Viví... O sea, he vivido toda mi vida en La Serena. Estuve dos años viviendo en Puerto Montt, al sur de Chile. Y un año en Santiago, como estudiando el magíster en Sociología del Alberto VIII. Y después, estallido social, pandemia, regreso, retorno a La Serena. Y vuelvo a mis tierras en gloria y majestad. Y ahí, bueno, en verdad siempre he estado yendo y viniendo. Entre la región, recorriendo. Sé como... Tengo como olguita marina. Siempre me gusta estar saliendo, moviéndome mucho. Y estando en ruta. De hecho, ese es un eslogan de campaña en ruta. Pero tiene sentido porque yo ando harto en bici. Me gusta mucho andar en bici, ir a la playa. Soy de La Serena. Luego vivo como a cinco minutos de la playa. Y... Sí, es súper rico. Y ahora en ruta. He estado recorriendo toda la región de cualquier tiempo en estos últimos tres, cuatro meses. No, tres meses. En las quince comunes que tiene la región. Es una región muy, muy grande. De verdad, muy grande. Y tiene ciudades que son, por ejemplo, Villapel. Pero Villapel tiene comunidades como a una hora. De donde está... De hecho, hay una comunidad que se llama como mi apellido. Carton. Tengo una foto ahí como para... Y es muy extensa. Entonces, ya que han... Como tú dices, José, estamos a diez días de la campaña. No queda nada. Es como el cierre. Y estamos repasando la región. Y ahora tenemos como Villapel. Luego Ovalle. Luego Ovalle. Y bueno, conociendo la región, ¿en qué momento nace estas ganas? Que son bastante fuertes de decir, mira, me voy a dedicar a buscar mi pequeño banco ahí en el Congreso. Que ya después de haber vivido un estallido en primera persona, como lo viviste tú, también sucede que existe un desencanto de la política tal como lo conocemos. Y entra esto de decir, ¿cómo hacemos algo nuevo? ¿Por qué decides entonces postularte a diputado y si eras militante desde antes de alguna decisión política? Sí. Oye, qué buena pregunta. Es como una pregunta de vida esa. Sí, por. Sí, yo además, primero, soy candidato a diputado. Sí. Yo primero es que soy candidato a diputado. Y no fue una decisión fácil. Yo soy militante de Convergencia Social, el partido de Gabriel Boric, donde estaba militando a Gabriel Boric. De hecho, me tocó justo cuando, para el estallido social, legalizarlos como partido. Por eso estuve también mucho recorriendo la región. Y una de las decisiones, para mí, importantes, fue que, bueno, pasó el estallido, aprobamos la nueva constitución. Y en este periodo, bueno, yo soy hace 5 o 6 años activista medioambiental contra Dominga. Acá en La Serena, en particular. Entonces, Dominga tiene como 10 años casi estando ahí en la palestra. Y durante la U, mientras estaba estudiando sociología, el mundo activista siempre ha estado pendiente. O sea, como siempre ha estado ahí latente en la región. Y Dominga aparece, y me meto a las organizaciones. Ahora ha tenido su propia evolución. Y ya, sí me han mantenido como el lado activista y participando en campaña. Pero muy como en segunda línea. Hasta que, el verano de este año, conocimos a nuestra actual constituyente Jennifer Meya. Y acá trabaja en la región de Coquimbo. Ganamos con ella. La entrevistamos, sí. ¿Sí? ¿En serio? Estuvo en el Mercurio, sí. Me encanta. Bueno, trabajamos. Yo era como el encargado político. O uno de los encargados políticos de la Jennifer en campaña. Y estuve hasta como julio, las primeras tres semanas con ella en la convención. Y estaba la posibilidad de competir en la elección del Congreso. Y uno, dentro de estos años que ha tenido, hemos tenido desarrollo territorial, ¿cachai? Muy activista. Y existía la posibilidad. Hay varios compañeros del partido, en este caso, como pusieron a disposición la candidatura. Fue acuerdo de la región, en el fondo. Y ya, pues, déjame ver. Me sentía preparado. Después de haber enfrentado esta campaña con Jennifer, fue como, ya, en verdad, sí. En verdad está la posibilidad de, por un lado, vamos a tener una nueva constitución, articulada con Jennifer y otros más constituyentes. Y en paralelo, de posibilidad de hacer gobierno con Boris. Es como, ya, se vienen muchos desafíos y quizás en momentos de... Y estaba como la preparación de querer enfrentarlo y sabiendo lo que significa. Que no es no menor. Y querer ganar, también. En el sentido de querer ganar, porque yo lo que digo, Galeta, en campaña, es que es un proyecto colectivo. No es ni Garca, ni Boric, los protagonistas, sino que la gente. Y ahí, efectivamente, empezamos el tiro, como, ok, si le vamos a dar démole. Y empezamos a recorrer en julio, la región. Las 15 comunes, presentándonos, articulándonos con comunidades o movimientos sociales. Y ha sido bacán como ese desarrollo, esto, ya, a 10 días. Así como una especie de flashback. Y uno hace ese análisis. En verdad, mucha gente que uno desconocía, se ha ido sumando. O te llaman, te dicen como... O se consiguen mi número. O en Instagram te contactan. Oye, qué bacán verte. Qué cachado que está ahí, como, recorriendo la región. Te digo, súper movido. Necesitamos a representantes así en el Congreso. Y mucha gente chata también de la política tradicional. Y de los mismos de siempre. Es real. Y además que, efectivamente, tener gente joven que decide partir nuevamente con una limpieza en nuestra política. Una limpieza es una forma, quizás, media, no sé, clínica de decirlo. Pero también... Sí, me extraña. Pero es una renovación de decir, bueno, vamos a traer gente nueva. Sabemos de que estamos viviendo un próximo gobierno de transición. Justamente que tiene que acompañar un proceso constitucional. Que está lindo eso, que ustedes lo vean como algo global, que saben de que de eso se trata. Se trata de tratar de sacar lo mejor de este proceso que se propuso ya hace casi dos años, que era crear una nueva constitución para Chile. En tu caso, quieres impulsar ciertas leyes que, además de ser medioambientales, también tienen que ver con la comunidad LGTBQ. La ley integral trans de salud, educación, trabajo, ocupo laboral, entre otras. En ese sentido, ¿sientes de que existe algún tipo de apoyo? Porque el Congreso también se maneja a misterios ways, como ya lo vimos últimamente. ¿Y sientes que tienes propuestas que vas a poder, de alguna forma, cohesionar con otros candidatos, ya sea de la región o, digamos, del país? ¿O del país? Sí. Sí, bueno. Mira, va a depender mucho, sin duda, en cómo quede el Congreso el 21 de noviembre, en día y días más. Yo estoy convencido, tal como fue por la constituyente, que el Congreso se va a acercar más a lo que es hoy la convención. Gente más joven, como promedio entre 40 años, en lo cual hay un tema también generacional, ¿caché? Como los jóvenes han sido los protagonistas de los cambios, pero también de poner los temas. Y creo que va a ser la misma tendencia que se va a producir en la convención, donde las fuerzas más conservadoras van a quedar muy reducidas, y por otro lado, las fuerzas más progresistas y de cambio, vamos a estar en mayoría. Y creo que, además, eso va a ser muy importante, porque finalmente es que, si te necesitas ir en el Congreso, necesitas ir mayoría, necesitas ir grupos pequeños. Creo que un déficit del actual Congreso es que, en nuestro caso, somos pocos, versus los partidos o movimientos más tradicionales, que tienen casi todo. Entonces, por eso es imposible también, hoy en día, empujar hartas cosas en el Congreso. Y vemos también todo lo que a la gente no le gusta, shows, polémicas constantes. Entonces, que es importante para esta elección es ganar, en el sentido de que hay que tener más gente que respalda. Y como tú dices, José, para mí algo clave, yo lo resumo en esto, como la bajada del programa de apruebo a dignidad de Gabriel Boric, que sin duda, para nosotros, hoy en la zona es un proyecto que ha tenido su propia evolución, desde la VEA Sánchez, las primarias presidenciales de este año, ahora, con también la incorporación de más de 30.000 personas que han participado en consultas ciudadanas, desde julio hasta hace casi tres semanas atrás, y donde el programa se reduce, finalmente, a las dosis de tantas páginas que tiene, como un proyecto de transformación. Ahí nosotros nos jugamos, para mí, como tres áreas claves, la descentralización, la derecha de las disidencias y diversidades sexuales, y de grupos históricamente excluidos de la política, y por otro lado, la crisis climática. Como en esas tres yo la resumo, siendo hay muchos más, pero ahí le hacemos la bajada como regional. Son los pilares. Y claro, son los pilares para mí, porque tiene sentido de, yo soy gay, ¿cachai? Entonces, como darle visibilidad política, creo que soy el único, sí, único, hay dos o tres, pero como candidato a diputado de la región de Coquimbo, gay, y que visibiliza esto. O sea, hay otros candidatos a pobres, pero no todas sin visibilización. Entonces, para nosotros es importante visibilizar, porque hay discriminación, violencia, odio, pero por otro lado, ¿cómo avanzar en derecho? Y por otro lado, hacemos el cruce, como la crisis climática, y yo creo que va a ser el gran tema, porque no hay otro planeta, básicamente. Y por otro lado, la descentralización, junto con el proceso aún. Y por otro lado, como esos cruces hacemos, y finalmente, durante la campaña, estos meses también, la gente, cuando le hemos explicado esto, o en el diálogo, van saliendo otras cuestiones, sin duda, pero la gente igual sabe muy bien sus propuestas, ¿cachai? Como en una región donde no solamente se roban, no solamente hay una mega sequía, sino que además se roban el agua. Es real. De hecho, estoy ahora, mira, voy a ver, estoy en un auto, básicamente, donde estoy, al frente hay un cerro, estoy hirviendo en el auto, y al frente hay un cerro, ¿cachai? Esos cerros, harta gente, y Apple como es estrecho, uno ve los espaltos al frente, y mucha gente en comunidades, al frente de eso, no tiene agua potable. Hace 10, hace 10, 15 años, y, sí, esa es la realidad de la región, replicada en cientos de comunidades, entonces, ahí nos queremos enfocar con las comunidades, para poder, en conjunto con la nueva constitución, y un nuevo código de aguas, que va a empujar el nuevo congreso, finalmente, teniendo la nueva constitución, en la recuperación de las aguas para la gente, obviamente, enfrentando el desafío que va a tener, el nuevo agua, es evidente, ¿cachai? Entonces, ahí también hay otras personas que creen que el agua es todavía un bien privado, entonces, es una batalla súper interesante en la región, y es finalmente por la vida de la gente, otras especies, no animales, no humanas, básicamente, y por otro lado, por la agricultura, en el caso de la región. Mira, encuentro maravillosos los pilares, ¿sabes qué? Siento que es como, me encantaría ser de la serena y poder votar por ti, porque hasta cierto punto, creo que es difícil, es difícil encontrar, justamente, como dijiste antes, políticos más viejos, no quiero ser edadista, pero, el hablar acerca de ciertas temáticas que en este momento se necesitan con urgencia, que son el medio ambiente, el agua, y por supuesto también, el poder ganar derechos en cuanto a la diversidad, y en base a eso, bueno, la próxima semana también tenemos a una chica que es lesbiana, y además es ciega, entonces es como, sí, falta mucho, falta mucha diversidad en nuestro propio congreso, como para que uno pueda lograr decir, a ver, conocen realmente qué es lo que hay que identificar que está faltando en la sociedad para crear nuevas leyes, por eso me parece maravilloso que podamos tener la oportunidad de tener nuevos diputados, que desde más adentro puedan conocer la necesidad. Ahora, en esta circunstancia de campaña y de todo eso, significa que si ganas te tienes que cambiar de sociedad. Es un interesante tema, yo actualmente vivo en la Serena, con mi bici, con mi perrito que es Gavito, que también es parte activa de la campaña, yo podría decir hasta jefe de campaña Gavito. Gavito, me encanta, puso para la foto y todo, sí. Sí, él es un protagonista en esto, uno que ha, de hecho como que, harta gente dice, oye, Gavito diputado, y no, ¿no? y con Gavito, claro, todas esas cuestiones uno se las plantea, ya, ¿en dónde viviría? Porque está el Congreso en Valparaíso, está el ex Congreso en Santiago, que igual se hace una de lunes, lunes, martes por lo general, las comisiones, y por otro lado, en tu región, ¿cachai? ¿Dónde vivirías? Una buena pregunta, yo me encantaría llevar mi bici a todos lados, solamente porque me gusta andar en bici, dos, yo creo que estaría transportándome en varios lados, simultáneamente, pero sí tendría mi casa en La Serena, como tal la tengo ahora, pero creo que me estaría moviendo a caleta, porque cacha que durante la campaña, igual esto probablemente lo han escuchado más gente, lo dicen a todos lados, los candidatos van a mi campaña, después no vuelven, y creo que igual tenemos que hacernos caer en la cuestión, yo como cuando me dicen eso, esto no es una responsabilidad histórica, sino que tengo que hacer cargo a esta cuestión, ya, ¿cómo va? Me voy a regalar lápices, claro. Claro, me voy a regalar lápices, torta, ese tipo de cosas, es básicamente estar recorriendo las tres provincias de la región, la provincia del Choapa, del Limarí, del Elqui, de forma relativamente permanente, independiente de las semanas distritales que tengamos, y ahí es importante en que los candidatos, siendo en mi caso, ojalá futuro diputado por la región de Quimbo, nos podamos también dar la vuelta, en el sentido de estar articulándolo, yo cuando te decía, por ejemplo, de la comunidad LGTB, nosotros hemos realizado algunos encuentros, con Jennifer Meya, la chica constituyente, que estuvimos, de hecho, mañana, mañana nos podemos ver con Jennifer Novay, y tuvimos un encuentro diverso, en donde convocamos abiertamente, y fueron cerca de 25 personas, en una plaza, haciendo el cruce entre el nuevo congreso, y la nueva constitución, y finalmente, bueno, eso lo hemos estado haciendo en otras ciudades de la región, y finalmente ahí, yo lo que digo a los cabros, o a la gente en general, es que no está pegando, no debe ser solo, como es posible que este chiquillo, que hasta acá ahora de naranjo, la pueda hacer solo, sino que, la gente viene que es protagonista, y que lo tenga que entender como, para que ustedes estén, lo tienen que hinchar, ¿cachai? y ahí es donde nos ponemos a disposición del congreso, ¿cachai? con los pescadores artesanales, con las de ciencias y diversidades, etcétera, etcétera, entonces ahí como que la gente, ya ok, es una responsabilidad mayor, no solamente de este cabro, que no lo va a hacer solo, y yo digo, no me la sé toda tampoco, como evidentemente, entonces, ahí nos necesitamos, y esa necesidad, finalmente, termina siendo atractiva, creo, como para este cambio político, de que la gente, no se sienta que solo delega, y vota cada cuatro años, sino que es responsable de los cuatro años también, que está ahí en la representación, o mandato, Sí, claro, y bueno, esa es un poco la democracia, que se está pidiendo un poco, o el salto al que queremos llegar, a que la democracia, no sea simplemente representativa, sino sea participativa, y podamos, no solamente tener que votar, cada vez que hay un plebiscito, sino también podamos, ser partícipes de todos los procesos, que se llevan a cabo, tanto en el congreso, como en la administración de nuestro país, en ese caso, las consultas ciudadanas, creo que fueron muy importantes, en el caso de convergencia, lo encuentro muy acertado, que hayan existido, y también, hay ahora también un proceso, que va a partir, con el concepto de que, ustedes van a, vivir siempre, la transparencia, que no sé si existe, creo que ya existía, con el nuevo congreso, pero que cualquiera te puede hablar, en cualquier momento, te pueden decir cualquier cosa, básicamente, si, yo lo que digo, tratar de ocupar, como todos los medios posibles, imposible que yo esté, en las 15 comunas, simultáneamente, en un mes, es imposible, ¿cuántos cupos son, por la región? son siete, siete cupos, son siete cupos, y te has juntado, con el resto, está interesante, sí, está interesante, te has juntado, con el resto, de los compañeros de curso, no con todo, no me he encontrado, igual en campaña, como que todos, nos hemos destruido, por lo menos, de la pura dignidad, he visto, algunos que han estado, de otras listas, previsto, algunos conozco, otros no, acá son cerca, son sobre 55 candidatos, entonces igual, son hartos, son hartos, pero, tengo un reclamo, con varios, y es como, hacen campaña, solo en las grandes ciudades, la Serena y Coquimbo, y no hacen campaña, en toda la región, o en todo el distrito, entonces, ahí efectivamente, el rollo de la descentralización, es por alguno nomás, entonces, ahí, yo lo que les digo, a la gente, es como, los candidatos, o los diputados, etcétera, tienen que estar, donde las papas queman, si finalmente, la única forma, de descentralizar el país, no solamente, que hay un proceso, de descentralización, sino que, los diputados, etcétera, tienen que moverse, en la región, sus distancias, que son gigantes, pero, hay que estar, ¿cachai? Entonces, eso cuando uno lo ve, es como, con la energía que uno va, y aparte, yo tengo mucha energía, así como, soy hiperkinético, soy muy enérgico, me gusta lo de la bici, es igual a la gente, me gusta, la bici es una forma de canalizar, total, pero ya viste, que además, esa energía va a ser necesaria, porque puede que te toquen, 14 horas de algo, por ejemplo, de un discurso, por ejemplo, de un discurso, por ejemplo, o darlo, ahí también nosotros, fue una trama, bastante interesante, para que todos pudiéramos entender, cómo funcionan también, las votaciones, de nuestro congreso, no solamente en Chile, en todo caso, es algo que sí sucede, en muchos congresos, de distintos países, bueno, y creo que es importante, lo que tú dices, de que hay que, hay que mirar a la competencia, porque además, también van a estar ahí, con uno, entonces, hay que aprender a dialogar, con esa gente, para conseguir cosas, esa gente, digo yo, los otros, los otros, ellos, no nosotros, no, 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 pero, pero, me ha pasado, además, en la oscura de las personas, me ha pasado que, otros candidatos, no voy a nombrar a alguno, no, no, no va el caso, pero de la región, en particular, como que se dedican a hablar de otros candidatos, y la pelea, y la pelea entre candidatos, básicamente, y cuando hemos estado como en la calle, en volante, en puerta a puerta, encuentro, etcétera, a la gente, le carga esa cuestión, en verdad, como la pelea entre candidatos, y dicen, los temas, cuáles son los temas, entonces, nosotros, hemos hecho una campaña, en estos meses, súper alegre, propositiva, harto terreno, harto social, yo, antes de campaña, me he ocupado harto las redes sociales, y como que, el instinto puede ser generacional, sin duda, pero, a la gente, le molesta, cuando ven a los candidatos, como peleando entre ellos, así como, él me dijo tal cosa, yo le dije tal cosa, a la gente le carga, en verdad, y nosotros nos hemos enfocado, como caballitos de batalla, en la campaña, en la campaña, como, sin mirar, el resto, me refiero a como las peleas, y, o sea, súper dialogante, sin duda, cuando he visto a unos candidatos, buena onda, ¿cachai? pero, no nos enfocamos en peleas, porque a la gente igual, no le gusta esa cuestión, creo que eso quedó para la política antigua. Mira, además que no es el momento, porque la pelea va a llegar, eso uno lo sabe, cuando uno está en Twitter, la pelea llega, pero es el, claro, es el momento donde hay que hacer que la gente conozca, realmente, por qué uno está aquí, qué es lo que, qué es lo que a uno lo mueve también, porque la primera pregunta que te hacía era, justamente, qué es lo que te mueve a decir, como, bueno, a ver, voy a hacer un caudillo, no es fácil, creo que a todos nos gusta opinar de política, queremos todos ser seres y agentes políticos, desde nuestra ciudadanía, pero no sé si todos seamos capaces de decir como, uff, voy con todo, a pararme, y a dar cara, así que me parece espectacular, espero que te vaya muy bien, sé que te tienes que ir, así que quería hacerte una última cosita que existe en el nombre de Retrogrado, ¿qué es? dígame, ¿te puedo decir algo? me encanta el nombre del programa, me encanta, muchas gracias, de hecho, siempre a una amiga que cacha más, yo soy nulo, y digo, ya, pero ¿qué se juega en Mercurio Retrogrado? siempre me pregunto, la comunicación, ese tipo de cosas, me encanta, sí, la comunicación, todo eso, se quiebra en este efecto, creo que es un efecto astrológico, pero bueno, lo que hacemos nosotros, es porque además creemos en el nombre de Retrogrado, en el horóscopo, un montón, ya, y sacan la carta ahora, así como acá, no, yo no sé nada, yo lo que voy a hacer, te cachai, y puedo saber todo de ti, de nuevo, no, hago algo mucho más kuma, pero, que me encanta, yo leo el horóscopo, le leo el horóscopo a nuestros invitades, y además, que se lo leo de las últimas noticias, de Pedrito Engel, porque Pedrito Engel, es que nace el horóscopo de las últimas noticias, que se sepa, es muy bueno, es muy acertado, entonces quería saber cuál es tu signo, mi signo es Géminis, nací el 21 de mayo del 93, es la serie, mira, además, naciste en un momento glorioso, supuestamente, ¿no? 21 de mayo, supuestamente, o sea, yo, yo, yo atribuyo el feriado que es más cercano, por la fecha de mi cumpleaños, más que el 21 de mayo, el combate a navar, y esas cosas, pero, pero sí, siempre cabrón chico, recordaba mi cumpleaños, porque era 21 de mayo, evidentemente, la reencarnación de Arturo Prado, de Arturo Prado, bueno, me parece Géminis, ¿y en serio me lo sacáis? No, en serio, te lo voy a leer ahora, te lo voy a leer ahora, antes de que te vayas, ya, ya, qué fuerte, este, ¿por qué tienes? Mira, Géminis es un signo hermoso, que la gente lo sepa, es el signo donde uno mejor lo va a pasar, siempre, ahora bien, tenemos que entender de que va a tener sus cambios, Géminis va a tener sus cambios, y va a elegir, ambivalencia, pero creo que, creo que hay, me atrevo a decir, ingenuamente, creo que hay odio a los Géminis un poco, ¿o no? Pero hay odio, sí hay odio a los Géminis, porque hacen lo que quieren, eso es lo que pasa, porque por pasarlo bien, hacen lo que quieren, pero bueno, ¿y qué? A mí me pasa que me identifico mucho, me identifico mucho, yo soy Libra, pero me identifico un montón con Géminis, así que bueno, en el día de hoy, jueves 11 de noviembre, Pedrito Engel tiene para ti, el siguiente mensaje, Géminis, adelántese la competencia, y comunique de inmediato, sus nuevos planes, ganará tiempo para ajustar, todo lo necesario, así te dije que este caballero, reconozca la importancia, del bienestar emocional, en su vida, viste, hazte cargo de tu bienestar emocional, dándole espacio, a esas relaciones, que en verdad, le hacen bien, aquellas que valen la pena, me toma, absolutamente, absolutamente, el horóscopo de 11 de noviembre, me toma, justo en el momento indicado, sobre todo lo emocional, sobre todo lo emocional, sí, está súper acertado, Pedrito Engel, 10 de 10, Pedrito Engel, 10 de 10, creo que también es, no, no sé si Géminis, creo que es Libra, pero bueno, con esto, no tengo idea, pero mira, con esto también, hablamos acerca de con quién te quedas, y el círculo, y ojalá que estés acompañado, y acobijado por la gente, que en este momento, te puede ayudar, a impulsarte en estos 10 días, que deben ser sumamente estresantes, pero bueno, te lo estás tomando, te lo estás tomando, como creo que hay que hacerlo, tan tan a pecho, me encanta que estés en la ruta, con tu perri, que eso también habla acerca de, nada, el hecho de hacerse cargo, de decir como bueno, no son solamente los seres humanos, también estamos los perritos, los animalitos, hacerse cargo también, del medio ambiente, es algo que tenemos que escuchar más, en nuestros candidatos, a la política, ¿quieres dar algún mensaje, algún spam? ¿Algún spam? Me gusta, si quiero dar un spam, antes de un spam, yo quería decir que, si la gente tiene Instagram, Twitter, Facebook, voy a agregar a las redes sociales, arroba, carcamofilipe, y ahí en general, también muestro mi vida, como siempre creo que la política, o sea, mostrar la política como algo humano, es súper necesario, en el sentido de que, uno también, carretea, hace deporte, tiene amigos, amigas, amigues, cercanos, conocidos, piensa cuestiones, aparte de política, le gusta música, le gusta leer, ya, ese tipo de cuestiones, también la mostramos, Gavito, mi perro, pero no por una cuestión de marketing, sino porque, hay que mostrar la política, como algo natural, uno tiene vida, también detrás de la política, y que la política es tan fría, aparte, tan fome, para mucho sentido, y cuando, lleguemos al congreso, esperemos, también, también queremos, mostrar que la política, se puede hacer de otra manera, cuando uno le pone eso a la gente, en verdad, dice, como si es real, y ahora voy con un spam, la invitación, es que, el próximo 12, perdón, 21 de noviembre, puedan, sin duda, participar y votar, de este proceso, que va a ser histórico, en Chile, nunca hemos tenido, un gobierno de transformación, que además, se enfrente a una nueva constitución, y que la acompañe, y eso es fundamental, porque nos va a medir, para los próximos 50, 100 años, del país, y necesitamos tener, un gobierno distinto, al de los 30 años, en este país, encabezado, por Borja, la presidencia, y además, este chiquillo, necesita tener un congreso, que tenga mayorías, y ese congreso, necesita estar acompañado, de más personas, que puedan, enfrentar la crisis climática, transitar, hacia un sistema, a un modelo de desarrollo justo, y para eso, necesitamos, sin duda, representantes, que estén, nosotros fiscalizando, sino que además, o haciendo leyes, sino que además, esté articulándose con la gente, y creo que, es real, que en 10 días más, vamos a tener esta elección, yo esperaría, que la gente vote, participe, en particular, los jóvenes, las les, y los jóvenes, puedan votar, yo digo que, si los jóvenes votamos, el país cambia y avanza, si no votamos, le dejamos las manos, a los Casas, a los Piñera, a los Fichel, esa misma gente, que está ahí, y que no quiere nada, y que no quiere nada, y quiere proceder, aparte, como quiere llevarnos, al Chile de 1980, y creo que es importante, poder avanzar, y eso, eso no lo vamos a hacer sol, porque es un proyecto, de colectivo, de cambio, de transformación, y las regiones, fuera de la región metropolitana, también debemos hacernos cargo, de ese discurso, de exigir cuestiones, pero, es el momento, este es el momento, no va a haber otro probablemente, como este, entonces, tenemos que jugárnosla, y, siempre digo que, la mejor red social, es el boca a boca, si a esta candidatura, le gusta, si tiene propuestas, críticas, me puede contactar, sin duda, por las redes sociales, pero, yo creo que el boca a boca, es la mejor red social, así como, difunden a más gente, siempre le digo eso, y como que todos, dicen que es verdad, la boca a boca es clave, para esta cuestión, nada, y además, con esto cierro, hemos estado también, muy contentos, como hemos hecho, una campaña, super austera, entendiendo el contexto nacional, pero además, porque no tenemos Lucas, es una campaña, super austera, de harto territorio, de arte de red social, para poder también, expandir la campaña, y esta campaña, además, con los mínimos de materiales, que podamos ocupar, para emitir, menos contaminantes, o gases de efecto invernadero, no tenemos palomas, por ejemplo, ni balconeras, ni ese tipo de cuestiones, me parece muy bueno eso, es súper necesario, también visibilizar, que la política, se puede hacer austeramente, y para eso, necesitamos hoy día, a políticos, o políticas, representantes, que estén articulados, con la gente, así que, invitación a esa, yo creo que estamos, yo estoy súper contento, con este proceso, como que en verdad, me siento muy optimista, de que las cosas van a cambiar, y debemos empujarlas, se te ve bien, se te ve en un proceso, que no te podrías ver agotado, demacrado, y no se te ve así, con calor nada más, tenemos una pregunta, antes de que te vayas, llegó un audio, podemos escucharlo, sí, hola, hola chicas, buen día, oye Felipe, te tengo una pregunta, y es con respecto, al congreso, como veis tú, la posibilidad, de que en verdad, hay un buen número, de congresistas, del Frente Amplio, y gente que apoye, la candidatura, y luego, el mandato de Boric, que ojalá sea así, considerando los candidatos, que tenemos en este momento, como veis tú eso, logramos tener un buen quórum, dentro del congreso, que apoya a Boric, o no, vamos a jugar a futurología, pero yo me atrevería a decir, que Chile cambió, y que la gente va a votar, tal como lo hizo, o muy similarmente, para la convención constitucional, donde votando por gente distinta, y en apruebo dignidad, que es la, yo soy del Frente Amplio, pero en general, la coalición de apruebo dignidad, que estamos encabezando, esperemos el futuro gobierno, lo hemos desplegado, en todas las regiones del país, y justamente, con listas muy competitivas, la gente conocía, en el sentido de activista, de arte de inserción territorial, justamente representando, el sentido del nuevo Chile, militantes, independientes, es bien variado el abanico, desde la pro dignidad, pero yo creo que esa es la gracia, como que queremos ser competitivos, competitivos en el sentido de, poder llegar con mayoría al congreso, este chiquillo, yo decía, Gabriel no lo va a hacer solo, necesita, además, un gobierno, que va a ser difícil, es evidente, evidentemente va a ser difícil, el próximo gobierno, y va a enfrentar, como con la actual constitución, y un periodo con la nueva, entonces va a haber, hartos cambios, esos cambios sin duda, yo creo que Boric va a lograr, mayoría en el congreso, para poder empujar la reforma, y si no logramos las mayorías, desde la pro dignidad, yo creo que va a estar también, un congreso representado, en fuerzas democráticas, y de cambio, en su mayoría, así que yo estoy convencido, vaya que me juego quizás, la vida, no, pero me juego como la, como la futurología, de que finalmente, si va a haber mayoría en un congreso, si va a ser muy muy distinto, al congreso que veníamos acostumbrados, en estos 30 años, pero por eso, hay que ir a votar, es como la única forma, y yo creo que, las candidaturas en general, de la pro dignidad, y esta, en mi caso, nos hemos despegado bien, como súper honesto, transparente, y visibilizar que, se puede hacer otra forma, de llevar una política, humana, poniendo los temas, que a la gente le interesa, sobre la mesa, y también, no como una política, como un claustrado, en un congreso, en un edificio, sino que, congresistas que se movilizan, constantemente, y para eso, hay que ir a votar, así que, para la pregunta del amigo, sí, yo creo que sí, pero hay que ir a votar, hay que ir a votar, los jóvenes, los jóvenes. Bueno, me parece, además, un mensaje, primordial, en este momento, porque, si no votamos nosotros, por listas distintas, por distintas personas, que además, hemos logrado cambiar, la forma de arrastrar, candidatos, también, y eso fue muy importante, es de las primeras cosas, que quebraron, justamente, los chicos de convergencia social, para poder haber tenido, y haber ganado, esos cupos, en el congreso, creo que ahora, es un poco, la segunda patita, de eso, de volver a tener, un congreso nuevo, donde por último, si es que no tenemos, solamente adherentes, a un nuevo gobierno, tenemos gente, que no se repite, o no está calentando, esa silla, hace 18 años, así que muchas gracias, por haber venido, al Mercurio Retrógrado, ha sido un placer, esperamos que te vaya muy bien, y bueno, mucho ánimo, durante estos últimos 10 días, dale con todo, pueden seguirlo, en sus redes sociales, arroba carcamofelipe, hashtag enruta, y tiene un perrito hermoso, que es el Gabo, que aparece en la fotito, así que ahí lo pueden ver, si son de la zona, le pueden hacer preguntas, porque aquí existían, un par de preguntas, pero en virtud del tiempo, yo creo que se las pueden hacer, directamente a él, yo creo, a través de tus redes sociales, contestas, ahí, sí, porque está buscando cores, y todas esas cosas, hasta contesto en audio, también, si necesitas, son muy intractivos, muy intractivos, muy intractivos, oye, que es muy joven, es muy joven, podríamos decir que es centenial, ¿o no? No lo sé, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, ok, bueno, muchas gracias por venir, un beso, un abrazo, que esté súper bien, gracias chiquillos, chau, chau, bueno, y seguimos aquí, directamente, en el Mercurio Retrogrado, con lo que queda, de este programa, voy a leer, a la gente que está, en nuestro YouTube, si no nos estás escuchando, desde el futuro de Spotify, puedes ahora, sintonizar, el YouTube de Holística Radio, donde estamos aquí, en vivo, y en directo, para ti, aquí, Gabriela Goñi, dice, ¿saben cómo pueden encontrar, si hay candidatos al core LGTB+, en mi distrito, 6, yo creo que si lo googleas, exactamente así, puede que aparezcan, pero vamos a preguntar, Boric, primera vuelta, y mayoría en el Congreso, hermoso, dice Karo White, me parece, me parece, que hay muchas ganas, de que algo suceda, en primera vuelta, desde todos los candidatos, por ende, yo creo que, está bien, es una forma de decir, vamos todos en primera vuelta, y tal, pero me da risa, porque también escuché, París sin primera vuelta, y fue como, ¿qué? Es que muchas cosas, han pasado en Chile, muchas cosas han pasado en Chile, y uno acá, mirando todo esto, desde los Martín Fierro, les quiero decir, ya que ahora, ya quedé con este, con estos últimos 20 minutos, del programa, que estoy aquí, divagando en la soledad, con ustedes, los que me están escuchando, desde distintas plataformas, de Holística Radio, que hace dos días, fui a los Martín Fierro, que viene a ser como el copigüe de oro, pero un poquito más, de cable, acá, o sea, me compré un traje, toda la cuestión, para acompañar al Tamagotchi, que estaba nominado a, mejor labor, humorística, 2019, 2020, esto no se había hecho el año pasado, por eso lo hicieron, así que pasé por una alfombra roja, de hecho, no pude pasar por la alfombra roja, iba al costado de la alfombra, y me di cuenta desde el minuto uno, que nadie me quería sacar una foto, de hecho, escuché varias veces, córrete, pero bueno, fue así, estuve cerca de Pampita, no tan cerca igual, estuvo como unos 10 metros, de Pampita, y de otras personas, no ganamos finalmente, me sentí Rachel, no sé si ustedes ven Friends, o han visto Friends, o son de esas personas que dicen, no, yo no veo Friends, porque es muy fome, ay, es que para su época era homofóbica, y no era homofóbica en todo caso, pero es otra época, chiques, es otra época, y yo crecí con Friends, y me reía un montón, y no me vengan a hablar, de Jaume y John Madre, porque me apaga, Parisi primera voltereta, dice Moshe, no, ¿qué onda Parisi? y como que tiene delta, ¿o no? ah, no, ese es bonito, perdón, ¿qué va a pasar con Parisi igual? ¿qué onda sin ningún niño contigo, Nini? me ningunearon heavy, me ningunearon heavy, en los Martín Fierro, pero bueno, si no era conmigo la cosa tampoco, yo tiré la talla, y era como, ¿quién es esta chilena? y yo como, eh, me llamo, no sé, me podría haber puesto cualquier nombre, Denny Rosenthal, quizás me hubieran creído, qué sé yo, no, igual no, soy como harto mayor que Denny Rosenthal, parece, ¿tendrá miedo? ¿qué edad tiene? estuve cumpleaños como hace dos días, eso es lo único que supe, pero bueno, la cosa es de que, eh, perdimos, perdimos, y después nos fuimos, y bueno, estaba la niñera con la bendición, así que tampoco nos pudimos ir a curar, y ayer, yo tenía un evento, también, otro evento, y ahí, bueno, el Tamagotchi, estaba un poco igual, más sad, ¿cachai? por lo que había vivido, entonces, dijo, no, yo no quiero ir al evento, me quedo en la casa, y yo como, bueno, ya, y me llevé una amiga a un evento, que era una inauguración, de un centro cultural de un amigo, porque estoy viviendo así, yo estoy viviendo al límite, aquí en Buenos Aires, y me tomé tres gin tonic, y mira, ¿sabes qué? Ando con una alergia, que es la peor de las alergias, que es la de la caña, ando atroz, pero no se notó durante la entrevista, ¿vieron? ¿vieron cómo estuve ahí? pa, 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 10 puntos, 10 puntos arriba, todo esto, para llevarte amor a ti, a ti, radio escucha, que has estado aquí con nosotros, y bueno, lo que les voy a proponer, en este último momento, como de este programa, que nos quedan 15 minutos, igual es harto rato que hay que rellenar, ¿entienden? Y no es rellenar, en verdad, no, no es rellenar, es locutar, porque estamos todos juntos, andas muy tipo influencer, me dice la juan, era que, ¿podemos leer el horóscopo? porque siempre me piden, leer el horóscopo a todo el mundo, entonces, este es el momento, vamos a leerle el horóscopo, a cada persona, que lo quiera poner, ahora, en YouTube, o bueno, también, si es que tienes algún problema, puedes mandarlo al más, 569-7511-1852, no sé si han visto a esta niña, yo, obvio que la han visto, ¿no? Esa que es como, hola Javiera, ¿te gusta el tequila? No, a mí no me gusta, a mí me encanta, ese video, lo hicieron música, lo hicieron un remix, con otra canción, que es la de Juan Carlos, Juan Carlos, ¿dónde está el espíritu? Y escuché esa canción, a la salida de los Martín Fierro, y no la logro superar, y ando como, ando pero mal, en cualquier lado digo, a mí me encanta, y la gente mira como, ¿qué le pasa? Y como, ando en esa, la caña, puede ser, pero bueno, ya partimos, tenemos el primer pedido, aquí, de Carolina White, quiere que leamos, acuario, y acuario del día de hoy, jueves 11 de noviembre, trae ciertas cositas, ¿sí? Porque te dice, vuelva a disciplinarse, en sus actividades diarias, respete horarios, y compromisos, ¿a quién estás dejando votado? Dispondrá de mayor tiempo, para todo, ah, ando llegando a trazar, eso es lo que te está pasando, ando llegando a trazar, ¿qué está pasando? Te está levantando, ¿qué está pasando? ¿Tú qué te levantas temprano siempre, carito? El contacto con las personas cercanas, es una buena oportunidad, para observarse, y sanar esas, emociones negativas, que a veces le dominan, recuérdelo, ¿qué pasa? ¿Estás traumada con esto del COVID, entonces ya no te acercas ya nadie? Ni, ni, ya está, te vacunaste, ¿cuántas dosis tenés? Tú podés salir adelante, niña, vuelve a tocar a la gente, vuelve a abrazar personas, no tienes por qué, eh, manostearte, ni el sobajeo, así gratuito, no, no tiene por qué ser eso, pero, una cosa poca, no sé, qué sé yo, ¿me entiendes? Un abrazo, una, una toquadita del hombro, bien. Seguimos con Capricornio, ¿qué nos pide aquí, Jao Verdugo? Mira Capricornio, tan solo un escalón más arriba de acuario, se comprometen metas que le superan en capacidad, es momento de llamar a otros para que se sumen a sus planes y poder sacarlos adelante. El que mucho abarca, poco aprieta, mi amor, así que aquí te está pidiendo de que llames a tu comunidad de amigues y personas útiles para sacar adelante este proyecto, porque lo vas a lograr sacar adelante. Está por entrar en una relación con riesgos y debería pensarlo mejor. Consulte con otras personas, aunque quizás ya sea demasiado tarde. ¿Con quién tuviste un affair? ¿Con qué dan tuviste metida? Por favor. Creo que entonces el gran consejo de Capricornio para Capricornio el día de hoy es llama a tu gente, reúnete, no estés solí, hazte parte de un conjunto de personas para pedir tanto ayuda como opinión. A veces está bueno pedir opiniones, a veces no, pero este sí es el momento. Capri. A propósito, hoy es 11 del 11, que ya uno sabe qué hacer. Sí, mira, yo dejé mi detox, así que voy a seguir con lo mío. Caro White dice, ¿qué? Más estructura en mi vida no podría, más estructura en mi vida no podría ser, pero es verdad, no me acerco a nadie. Pero es que quizás habla de otro tipo de estructuras, Acuaria. Albatros Kiol dice, Leo y Aries. Bueno, vamos con Leo primero. Leo, entregue todo el cariño y apoyo que pueda a quienes le necesitan. Después, vuelque todo a su interior, a sus intereses e inquietudes personales que necesitan ser desarrollados. Mira, es que Leo, Leo no siempre hace esto, pero cuando lo hace, ay, uno lo pasa tan bien cuando Leo demuestra su cariño, porque normalmente siempre es como un ser que no necesita, nadie lo puede hacer todo solo y es el jefe de todas las situaciones, pero cuando está ahí, cuando te hace sentir necesitado, ay, que uno quiere. Mi mamá era Leo. hable para que le caigan las barreras que le separan del amor. ¿Cómo? Hable para que caigan las barreras que le separan del amor. Que se viene una mañana llena de cosas buenas. Ah, mira, está hablando ahora, ahora, ya. Mira, si tú dices, tengo ganas, embolá, te sale mañana, era Nini. Así que vamos con todo. Aries. Aries. Hacer frente a los problemas es un arte que usted se dedicó a desarrollar durante los meses anteriores y que ahora se convierte en la mejor herramienta para mejorar su vida en todos los aspectos. Mira. Oye, pero es cierto. Aries combate. Aries es muy distinto que Libra. Aries dice, ah, un problema que entretenido. Voy. Y logré mejorarlo todo. Así que estaba hablando muy bien de ti. Explore ambientes donde encontrar personas afines a su forma de amar. Existen, le pone. No pierdan la fe. Porque, a ver, Aries, aquí Albatros me preguntó, Leo y Aries. Entonces quizás ya se encontraron y están hablando de, de este momento donde quizás tienen que un poco simplemente volver a dialogar y decir como, uy, démonos amor. ¿Dónde? ¿Un fin de semana en la playa? No sé. Bueno, ¿estoy dando muchas ideas? Puede que sí. Moshe. ¿Qué dice Pedrito de Libra? Ay, Moshe, ¿eres Libra? Like me. Vamos a leer Libra. Libra, sol ascendente. Ah, me encanta decir eso. No sé si soy Libra, sol ascendente. Cuando uno nace, es el sol ascendente. ¿Dónde uno nace? El signo con el que uno nace, es el sol ascendente. ¿O no? No, perdón. Perdón mi ignorancia. Eh, vamos a ver qué dice Libra. Pedrito Engel. Más que unas similitudes con los demás, más que sus similitudes con los demás, son las diferencias, lo que le llevan a destacar en el trabajo. Ay, mira, hay uno siempre tratando de agradar ahí. Uno siempre tratando de igualarse. Si él hace eso, ay, yo también lo voy a hacer para que esté bien. Pero aquí te está diciendo, no, haz tu propia versión de ti. Hace bien en seguir su propio camino. Bien. Ay, a uno le cuesta tanto. Qué bueno que me lo digas, Pedro. Aunque este sea parte del que usan los demás. Es que viste lo mismo que estaba diciendo. Uno dice como, pero yo lo estoy haciendo diferente. Que es una convivencia social. Y si estoy viendo que todos lo están haciendo así, ¿por qué yo no lo estoy haciendo así? ¿Por qué me sale de esta forma? No importa. Es cuando uno está cocinando algo que no se ve tan bien, pero después el sabor es increíble. ¿Qué más te dice? ¿Qué más nos dice? De la bienvenida a esa mirada más libre sobre el amor. Se ahorrará varios problemas. ¿Me estará diciendo que tengamos una relación abierta? Ese es el mensaje que estoy viendo desde el momento. Que, o sea, no es que yo la quiera ni la haya pedido, pero quizás me lo está diciendo. Pedro. O no, es una propuesta. Martín, también es Libra. No sé. No sé en qué onda está y no sé cómo se manejan ustedes. ¿Cachai? Después de años de relación, pone Martín. Me puso muchas emes en un mensaje directo. Es como cuando me está diciendo cállate. No toques esa temática. Lo entendí. Lo entendí. Está bien. Aquí, comentarios con el... ¿How are duro? Con el que uno... Verduro. Verdugo. Con el que uno nace, parece que se llama signo solar. Yo tampoco cacho mucho, así que no soy una fuente confiable. Me gusta eso. Leo y Aries hermanas. Ah, son hermanas, Albatrosquio. Ay, yo tratando de que tengan... Incesto. Perdonen. Perdónenme. Perdónenme. No quería llevarlas a ese lugar en lo absoluto. Ay, no sé cómo salir de eso horrible que acabo de hacerles. Es como... Es que no hay nada peor para mí que imaginarme algo romántico con mis hermanos. O sea, el incesto me era miedo. No, no, no. Esa imagen en mi cabeza es como... No. No. Horrible. Además que yo tengo puro hermano hombre, entonces me pasa que fue... ¡Córrete! Y los quiero un montón igual y todas esas cosas, ¿cachai? No es que esté en contra de la amistad entre hermanos, pero besitos entre hermanos no es mi onda, ¿me entienden? Y bueno, estamos llegando, entonces, ningún signo más, este es el momento, este es el momento, si no, voy a cerrar esto y voy a empezar a hablar de cualquier otra cosa, porque quedan siete minutos de este hermoso. ¿Cómo llegamos a esto? Carwise, porque yo dije que eran, que podía, que fueran pareja, Leo y Aries, y como a los dos les salió una nueva forma de amar, una wea así, dije como, uh, un mañanero de mañana, y no, no iba para allá. No, quiero volver a esto igual, porque ya, ya, ya pasé esta etapa donde hablaba de, ya, bueno, en fin, voy a salir de aquí ya, voy a salir de esta temática, ¿qué les iba a decir? Llegó mi DNI, porque sí, este es el momento de rellenar, llegó mi DNI, quedé hice extranjero, encuentro que es bastante fuerte, porque hice extranjero, arriba, wow, y fui al banco y dije, voy a abrirme una cuenta, ahora que tengo DNI, y me dijeron, mira, como eres extranjero, te podemos dar solamente con un cupo limitado, y yo, pero eso es discriminación, y me dijeron, es que no podemos saber si tú tienes dinero, y yo, pero me estás poniendo un cupo, o sea, no piensas que puedo llegar a tener más dinero, y me dijeron, bueno, así son las cosas, y yo, estúpidamente le dije, imitando su sonido argentino, ah, bueno, así son las cosas, y me sacaron del banco, así que no voy a estar en el banco de la ciudad, voy a tener que buscar otro banco, aquí, este ya es el fin de año, y lo sienten, ¿no? En la temporada, en la temporada de la piel, como, yo ya estoy con un cansancio, no sé qué, no sé qué onda, porque el próximo año dije, ya voy a estudiar, y no sé cómo voy a lograr, estudiar, si tengo este cansancio eterno, como pegado a la piel, soy esa persona que podría dormir mucho rato, no está bien, bueno, no sé, y dormir es como estar muerto, no sé por qué me gusta tanto dormir, y soy cero suicida, en fin, Scorpio, en el convencimiento de que usted es capaz de todo, no quiere pedir ayuda a los demás, para no sentirse menos que ellos, pero piense que no siempre podrá actuar a solas, mira, mira, es que eso también le pasa a Scorpio, ahora mismo necesita esos lazos, la mutua amabilidad, permite restaurar relaciones que se han dañado, ¿saben qué es Scorpio? Subo paso, eso, y bueno, nuestra amistad nos ha dañado, en todo caso, nosotros seguimos siendo amigas, quiero aclarar, Acuario, por fin, ya leí Acuario, pero voy a leerlo de nuevo, ok, baby, o no, leí Acuario, sí, sí, leí Acuario, caro, me lo había pedido, vamos de nuevo con Acuario, chiques, vuelva a disciplinarse en sus actividades diarias, respete, vuelva, es como que vuelvas algo que ya hacías, o sea, que sabes hacerlo, respete horarios y compromisos, dispondrá de mayor tiempo para todo, vuelva a, reorganícese, porque quizás, si ya tiene una rutina, que usted dice, no, pero si está organizada, sí, pero de la forma en que esperabas, ah, pero estás respetando tu propia organica, el contacto con las personas cercanas, es una buena oportunidad para observarse, y sonar esas emociones negativas, que a veces le dominan, recuérdelo, chao, con la ciudad social, vota esas barreras, más entrégate a la posibilidad de volver a ir al cine con gente al lado, usa mascarilla o alcohol gel, pero está bien, es el momento donde hay que empezar a relacionarse con el resto, bajar un poco las barreras de, estoy demasiado psicopatiada con la situación, y está bien, hay que crear un poquito como de pielcita de esto, hay que crear un poquito de nuevo, de una coraza que solamente se da enfrentándose, exponiéndose, físicamente con otras personas, ¿cuál signo es la palomosa? me están preguntando aquí, Virgo, ¿quieren que le damos Virgo? Palomosa contesta, viene justo después de este programa, Virgo, la percepción le permite detectar a quien, por medio de manipulaciones, intenta salirse con la suya, mira, aún pasando por encima de lo que le han ayudado, de los que le han ayudado, hace bien en tomar distancia de esta persona, hay de quién, hay que ganar de saber, se diluyen los problemas que afectan a la relación de pareja, pierden importancia, ah, pero bueno, un buen momento para Virgo, como, empieza a decir como, a esta persona no, es toxic, y después, todo lo que era como, ay, tengo problemas con mi pololi, o con la persona en cuestión, chao, se diluye, y que se te diluyan los problemas, ay, a Libra le encantaría que a uno se le diluyeran los problemas, ay, quiero que se me diluyan, no tener que enfrentarlos, aquí Catalina Carter, cáncer, porfi, bueno, vamos con cáncer, bebé, cáncer, me encanta el signo cáncer, tan intenso, demasiado, igual, cáncer, está por encontrar su especialidad en el trabajo, qué buen momento, lo que nadie hace mejor que usted, ay, encontraste tu perfil de cargo, bebé, tendencia a inmiscuirse en las conversaciones que escucha, ay, tan de cáncer, aunque no le hayan invitado a incorporarse, cree que su participación es esencial, pero se equivoca, no tuitees tanto cáncer en estas fechas, deje de meterse en las vidas ajenas, ay, oye, mira, está bien, porque cáncer control freak, yo te quiero cáncer porque eres re fiel, y estás siempre con nosotros, pero heavy, heavy, ¿o no? Catalina Carter, acabo de leer, cáncer, Catalina Kocials también, así que ojalá lo hayas escuchado, Sagitario, que también me piden por acá, ay, Sagitario, el Tamagotchi, Sagi, hoy quiere tomar el control de su vida, y hacer que suceda lo que desea, sin esperar, que sin esperar a que llegue, le faltó una Q, a que llegue a sus manos de manera espontánea, quiere ser el dueño de su propio destino, ay, siempre Sagitario, sí, Tamagotchi Rodríguez, atrévase a hablar con personas diferentes a los habituales, esas que tienen una vida que se aleja de lo usual, ay, este es un gran consejo para Sagi, Sagi es como muy de mi onda, muy de pasarlo bien, le gusta el desmadre, le gusta el desvergue, andar siempre en el merdero, pero también que es eso, chiques, o sea, también llega un momento, donde también puedes hucharte, y salir y hablar con otras personas, que no conoces, que hacen otras cosas, y eso te va a enriquecer profundamente, porque eres una persona maravillosa, Javo, ¿qué me estás diciendo? Hace falta un enlace entre Mercurio, Retrodo y Palomosa, contesta como lo hacen con la tripo, y la hora de mierda de los lunes, sería entrete, ¿crees que hagamos ahora un enlace? Oye, oye, dale like a la transmisión, porfa, ah, eso me lo está diciendo a mí, o bueno, la gente, gente, hágalo, hágalo, ahí dejo la idea, dice Javo Verdugo, bueno, y hemos llegado ya al fin de nuestra transmisión, hemos tenido de todo hoy día, ¿no? Hemos tenido una entrevista, muy coyuntural, donde hemos hablado además cosas muy sinceras, desde que es la nueva, la neopolítica, viste que a la gente ahora le encanta poner neo, neo como de Matrix, no saben que eso ya estaba de moda hace un montón, ¿vieron que estoy hablando como un poco argenta, como de que podría ser de algún lado? Es que estoy tratando de hacer casting, chiquillas, porque se me está acabando la plata, me está acabando la plata, pero no importa, bueno, ya estoy, ya estoy yo, voy a ir a Chile, así que vamos a hacer unos shows, espero que ustedes puedan ir, por favor, para que así yo pueda devolverme, y comprar dólares, eso es mi negocio, sí, ese es mi negocio, oye, está llegando Palomosa, holi, ¿cómo estamos? Bien, ¿entra el aire a tu programa? Sí, no te puedo creer, oye, a mí nadie me avisa nada, hoy estoy con un problema tan doméstico, ¿cuál? Me eché el bloqueador, rápido, porque imagínate, son las 12.1, caché rápido, rápido, así en el programa, y me entró el ojo, a los dos, y me eché gotita, y estoy en el dolor, así, ¿pero lo hiciste todo junto? Mucho químico. O sea, como que, o sea, traté de, vi lo que se venía con el bloqueador, y traté de adelantarme, oye, Nasti, ¿cómo te fue los globos de oro? Perdimos. Puta, perdimos la concha del mono, ¿qué se creen, weón, de andar evaluando? Nadie, y lo peor de todo es que se lo ganó, es hijo, ya es hijo de otro comediante, es como que está demasiado vendido todo, y ni siquiera fue. Es como el hijo, es como el hijo, no fue, no se vistió ni nada. No fue, no se vistió, y yo diciendo, este hombre, gastó 14 lucas en este, que 14 lucas, acá es mucha más plata, ¿ustedes creen? En una camisa, no sabes lo que me costó. Cortísimo. ¿Cómo se sintió Pablo con todo esto? No, fue complicado. No, es un buen perdedor él, además que no es que perdió, no se lo ganó nomás, porque se lo ganaba uno, y habían cinco más que no ganaron. Estuvo, claro, perdimos cinco, o cinco no ganaron. Cinco no ganaron, o cuatro no ganaron. Me gusta esta vuelta, me gusta esta vuelta de tuerca, porque creo que los últimos seremos los primeros, venceremos. De hecho, yo creo que los segundos seremos los primeros, pero bueno, aquí Martín me dice que perdió. Yo creo que los terceros, yo creo que los terceros, ya están como, es que sabéis que los terceros, siempre siguieron trabajando, y estudiando. ¿Por qué estamos bajando tanto? Mira, yo creo que el que no entró, yo creo que el que no entró, ¿qué hace? Uy, Nati, quiero conversar contigo, porque también digo como, mira, hay gente que, que el éxito también, que el éxito, claro, cuando no podía entrar a un lugar, mirando a todo el mundo de frente, porque hay que mirar a los ojos, de frente, oye, ya, pucha ya, pero tú te di requia, te vi ahí en una stories. Gracias, no, si yo me preocupé, me puse un calzón faja buena, que después de un rato me quería matar, porque alta acidez, te corta la guata. Oye, que heavy, sabéis que yo el otro día usé una cuestión, muy acinturada, y de verdad sentí que, que mi órgano no estaba funcionando, de la manera ochi. No, ya no hice, claro, que, que me adormeció debajo de la costilla, podría decir. Ah, pero que se te adormezca, está todo bien, no, a mí me empezó, no, yo empecé a tener como una actividad de, que. De reflujo. De reflujo. Yo también, sentí que me iba a morir, ah, sonda, no, pero sentí que iba a vomitar, estaba con una leve pálida. Claro, que los órganos empiezan a decir, bueno, me quedo arriba o me quedo abajo de la faja, como, ¿en qué lugar estoy? ¿Cachai? ¿Hacia dónde voy? No sé, está difícil. Y ahí, y no, y bueno. Esas son las situaciones, bueno, ¿hugía a quién tienes de invitada? Ah, Centella, oye, artista de esta plurinación, llamada Sile. Llamada Sili. Bueno, me parece bastante bien, que te vaya muy bien, un saludo a toda la gente. ¿Qué? El lunes, ¿ya? El próximo lunes, te queda un mes para que venga de Santiago. Está diciendo la gente, vamos a tener alto show de Navidad, vamos a lanzar las entradas la próxima semana, de hecho, y también estamos buscando un lugar en Valparaíso, por favor, si saben dónde podemos ir a actuar a Valparaíso. Escriban, igual yo hoy día tengo que terminar eso, aquí tengo escrito, mira, tengo escrito dos cosas aquí, y voy a anotar la tercera, que vendría siendo... se me olvidó. Bueno, así pueden ver las reuniones de la pausa. Iba con un ímpetu, iba con un ímpetu, bueno, ya me voy a acordar. ¿Sabes qué? Yo te voy a proponer que hagamos el detox. Ah, el mail. El detox. ¿De marihuana? aquí, sí, vamos a hacer un 21 días, imagínense, bueno, no sé, vamos a hacer challenge, chicos, así, por favor, veannos. La sala mente de Valpo no está, chiques, no está, está cerrada, y el máscara, ¿sabes qué? Tuvimos la idea y queremos. Sería hermoso, y después así como, uh, a Conce, lo que pasa es que voy por muy poco tiempo, no sé si alcanzamos a hacer Conce en esta tanda, pero lo podemos hacer más adelante, baby boy. Así que sí, vamos a ir. Pero yo creo que podemos hacerlo tipo abril. Mira, también ahí estuvimos, estamos cotizando pasajes para ir nosotros para allá también. Es que nos estamos volviendo locos. El mundo se va a acabar, ¿me entienden? El mundo se va a acabar, ¿qué vamos a hacer? No podemos ir en contra de la corriente, y si nosotros sentimos la necesidad de fiesta, vamos. Así que, bueno, ya está. Sorry, mira, mira, pa, 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 ¿dónde? ¿dónde? Pium, 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 y no tomen tanto gin tonic, porque no hace tan bien. ¿Tomaste mucho gin tonic? ¿Esto fue anoche, Nasti, o antenoche? No, anoche tuve otro evento. Ah, guau. ¿Evento de los cinco que no ganaron? No, este fue otro evento, era la inauguración de un centro cultural de una amiga mía, porque así está. Ay, tomaste vino nomás. Tomaste vino nomás. Tomé gin tonic. Tomé. Ay, tomé gin tonic. Ay, tomé los gin tonic. ¿Cuál fue el centro cultural? Es que sabéis que ya los centros culturales sirven. Ah, fuiste con tu gin tonic. No, no, compré el gin tonic, lo vendían ahí. Ah, perfecto. Ya, se van porque está mi invitada. Sí, ok, perdón, ya, chau, no, sí, perdón. Oye, te quiero, Nasti. Yo también te quiero. Estupenda, beso, chau. beso, chau. ¿Y ahora qué me pongo? Hola, mi nombre es Caro y estoy transmitiendo desde el lugar de los hechos aquí en la ciudad de Miami Beach, Florida. Hoy nos esperan unos cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 20 grados Celsius. Ya se está poniendo helado. Mi tendencia climática para el día de hoy es a vestirse de naranjo lo que queda de la semana y también comer muchas naranjas. Eso, un besito. Hola, soy la Vita desde el lugar de los hechos Santiago de Chile. Hoy tuvimos una mínima de 11 grados y en un rato más tendremos la máxima de 27, piola igual. Mi tendencia climática para el día de hoy en Scorpio Season es mirarte al espejo, desearte y amarte igual como lo harías con el resto. Chau. Hola, soy Izzy. Desde el lugar de los hechos, acá en Niño del Mar, región de Valparaíso, nos espera un día parcialmente nublado. Mi tendencia climática para hoy es tomar tecito, cafecito o un chocolatito caliente bien delicioso para enfrentar este tiempo. Hola, aquí Jabo desde el Quisco en el litoral central. Hoy día esperamos un día parcialmente nublado con una máxima de 15 grados. Y mi tendencia climática para el día de hoy es salir a tomar soncito porque estamos en primavera y para combatir la depresión y además abrazar, llenar de besos y cariños a esa persona que amas y quieres mucho. Hola, soy Romy. Desde el lugar de los hechos, acá en Estación Central, región metropolitana. Mi tendencia climática para el día de hoy es un día caluroso, pero especial para compartir con tus amigas, quererles, cuidarles y tener responsabilidad afectiva. Eso, un beso y un abrazo. ¡Gracias!